La historia del ministro de gobierno a los jefes de las bancadas es vista con buenos ojos. Por eso casi todos los bloques aceptaron acudir al diálogo. Aunque con condiciones. Punes, por ejemplo. Hemos aceptado esta invitación siempre y cuando sea una invitación abierta en donde puedan estar los medios de comunicación para que puedan informar a la ciudadanía. A ese pedido se suma Esteban Torres del Partido Social Cristiano, que confirmó también su presencia. Por eso el gobierno tendrá, y yo les voy a decir mañana, que explicarnos por qué sostienen a la presidenta Yori. Porque la única bancada que de frente sostiene a la presidenta Yori es la bancada de gobierno. El ministro Jiménez dice que se busca consensos y en un tuit mencionó que la reunión permitirá una hoja de ruta en beneficio de la gobernabilidad. Su bloque confirma las intenciones. Se mantiene completamente la postura del presidente de la República de que la Asamblea Nacional no es necesaria para gobernar, pero eso no quiere decir que no se puedan establecer puentes para ver en el entendimiento, no sólo cómo destrabar la situación de la Asamblea Nacional. Pero, ¿puede hacer algo el gobierno por la crisis en la Asamblea? También esperan eso. Por ejemplo, en Izquierda Democrática. Que el gobierno nos responda qué va a hacer con la Asamblea, porque no es posible que le deje así, después de haber lanzado acusaciones, como si aquí no ha pasado absolutamente nada. Y aunque es la propia presidenta de la Asamblea, Guadalupe Llori, quien está en el ojo del huracán, la única bancada que le dijo no al ministro es su bloque, Pachacutic. Nos reunimos la bancada con nuestros dirigentes nacionales y lo que han dicho es que no asista a esta reunión, a esta primera reunión, porque necesitamos aclarar algunas cosas. Para ir a una reunión tenemos que llevar ya nosotros diseñado una propuesta para presentarlo al ministro o al presidente de la República. Considera que si bien se pierde una oportunidad de diálogo, quieren perfeccionar su postura y el viernes se reunirán para tratar de solucionar sus dramas internos. Y mientras ellos analizan la crisis en la Asamblea, ¿tendrá que esperar?